hola amigos un vídeo cortito sobre la goma laca a continuación me han visto dar la goma laca y les he hablado de que lijaba entre capas no es lo mismo la primera lijada que vieron más fuerte que las intermedias entonces les voy a enseñar esto es cómo está el bote después del vídeo les decía pues ha habido trozos que no han quedado bien aquí se me olvidó pasar y ya se ve que tiene menos o luego trozos donde he duplicado mira ven aquí se ve una rayita ahí eso es de la brocha aquí hay más trozo entonces esto no es ningún problema pero lo quería poner en el vídeo porque si a ustedes les pasa dirán pues a mí no me sale no consigo hacerlo como como se ven es no queda perfecto hay que trabajarlo estas cositas de aquí hay que quitarlas vamos a ver la parte interna la de cedro del líbaro tengo un mosquito por aquí a no una mosca bueno me ha gustado la mosca vamos a ver la parte para ver si hay marcas de brocha pero las capas son tan delgadas aquí verán ve aquí hay una marca aquí hay otra en unos trozos que he hecho peor pero las capas son tan delgadas que esto se arregla en un minuto entonces es esto lo que entre capa y capa hay que ir puliendo entonces tengo lana de acero lana de acero muy fina 40 es difícil de encontrar sobre todo es fácil en la sección de productos de anticuario no cera de anticuario barniz de anticuario lana de acero de anticuario entonces igual no está en la parte de las lijas sino en la parte de los productos más caros eso en un centro de bricolaje si no pues en una droguería o si no por amazon o como ustedes puedan comprarlo bien entonces con la lana finita frotando un poquito matamos el brillo esto deja satinado pero también quitamos la marca a ver que una marca que sea evidente esta de aquí es muy evidente no que la vea si verán que segunda vez claro cuando hay más más cantidad más volumen pues pero ven ya de aquí del centro ya la marchó es un momentito no es algo súper duro cuando tiene muchas capas y que es un producto bastante duro nada comparado con los poliuretanos ni con nada por el estilo es una cosa delicada no es para hacer suelos pero vamos que ahora sí que tiene tres horas desde la última aplicación pues se quita muy bien y aquí ya pues hay también unos solapes pues es darle a eso si miramos todo el bote vamos a ver si se encuentra aquí miren aquí estoy muy cargado seguramente donde se ve aquí venta de esta raya eso puede dar un rechazo demasiado cargado entonces se le da un poquito previamente a donde ven las marcas más grandes aquí pues hay no se podría ver en todo eso estas marcas pues primero quitamos estas marcas más grandes y luego para no alargar el vídeo en general le damos a toda la pieza verán cómo sustituyó el brillo que tenga también una parte que no le ha dado que sea más brillante aquí y eso también se hace al final si lo quieren que no sea tan brillante se le da con la nada cero cera ya les enseñaré un tipo de acabado pero lo que se hace es que no brille dejarlo satinado y entonces también podemos comparar si está tapando el poro o no en maderas tan porosas como estas en el cedro no hace falta porque ya se ve que ahí no hay no hay ningún poro está todo cerrado pero en estas se fijan en cada brillo salen un montón de puntitos negros y rayitas negras pero bueno puede ser también porque la goma laca ha entrado en todas partes en los valles y en las montañas entonces al hacer este gesto la quitamos de las montañas y vemos si todo junto tiene ya una apariencia continua llegará un momento si es lo que pretendemos como hacen con las guitarras en el que todo sea un continuo y no se vean agujeros entonces ya se puede decir que se ha tapado el poro dependerá de la madera y de las capas que demos les he dicho en otro vídeo que yo tampoco sufro por taparlo porque creo que bueno no estamos hablando de mesa ni de escritorio ni de guitarra son botes y piezas pequeñas artísticas que ya pueden estar así pero vean que esto es lo que se hace entre mano y mano ni más ni hay que hacer menos aquí también mira ah se me olvidó que antes lo vi sí aquí hay una mancha a ver dónde hay aquí ven este no la mancha oscura que es de cianocrilato sino la marca de la brocha aquí se ve perfecta pero esto se quita como todo se matiza y se se siguen dando capas cuando uno está acostumbrado a cavar las piezas en el torno pues supongo que pensarán esto que hace este hombre pues yo cómo lo voy a hacer hay que buscarse un sitio lejos del torno y unas maneras de hacerlo yo lo que le proponía muchas veces a los alumnos era pues si acabas una pieza lo típico que los aficionados trabajan en fin de semana no pues acabas la pieza acabala justo el domingo por la noche y entonces durante toda la semana que no vas a tener tiempo para el torno pero sí que puedes tener un rinconcito donde cada vez que te acuerdes una cajita o alguna cosa así pues cada vez que te acuerdes pasas y le das una capita que son cinco minutos y si lo haces durante toda la semana pues al final de la semana tendrás tu pieza perfecta ahora si lo acabas un sábado por la mañana y estás sufriendo porque quieres hacer más cosas más piezas y usar el torno y pues claro vas a lo fácil a sacar la pieza del torno y a decir ya está bueno a mí me gusta trabajar en la parte del acabado y dedicarle tiempo que al final son tiempo en días pero cada día hace cinco minutos al final le habrás dedicado una hora a algo que sí que es manual pero cuando te acostumbras pues nada es muy fácil y ya le digo una hora lo cambia todo porque verán la pieza de cómo estaba al principio o si le diese como en el video que he hecho lo de la papilla española famosa queda mate feo y no se consigue nada ni siquiera tapar el poro sino un acabado muy apagado hasta Miguel Sánchez en un video que he estado revisando hoy pues lo dice que está bien por ejemplo lo de la lo de la pasta abrasiva pero es simplemente lijar en mojado eso se inventó para lijar y no levantar polvo es agarrar y se da con lija para hacerlo bien no se hace con un papel es ponerle a la lija y está inventado de toda la vida aceite mineral y pasta abrasiva trípoli o tosca y con eso darle ¿no? pero eso es lijar eso no es pulir las maderas no se pulen lo que se pulen es el acabado al final bueno hay madera en general estoy haciendo un curso básico entonces para no liar conceptos yo lo que digo es que las maderas se lijan y luego cuando se le ha dado el acabado es el acabado lo que se acaba puliendo lo que acepta lijas de mil y todo este tipo de productos es el acabado no la madera entonces luego sí que es verdad que eso es una generalización hay maderas como el bog el ébano todas las que son súper densas que se pueden pulir y se pueden llevar a lijar a 600 y a mil y se nota la diferencia de haberlo hecho pero y yo soy el primero que lo hago ¿no? pero no es lo mismo hacerlo en bog o hacerlo en ébano que hacerlo en pino en abeto no tiene ningún sentido pasar de 200 de grado de lija en maderas blandas eso no sirve para nada bueno y no se ha hecho hasta que ha empezado los aficionados a a intentar eso pues suplir la falta de conocimiento con con técnicas raras ¿no? bueno ya han visto ese feo aspecto que tenía al principio no consigo una luz porque está por aquí se acaba satinando matizando y esto podría ser un acabado al final si se le da cera pues se deja satinado ¿no? pero si no pues es el el repaso entre capas entre una capa y otra y seguimos adelante bien eso es todo gracias